A veces siento que mi vida es errática, es así mi vida espiritual, porque es verdad, los predicadores somos unos embustes. El pastor y evangelista Dante Gebel se dio a la tarea de romper los estereotipos creados sobre los líderes de la iglesia cristiana, en especial sobre los pastores. La gente está muy descreída de la pastoral, del ámbito cristiano, hay un subconsciente colectivo que los hombres de Dios están detrás del dinero, detrás de los pactos, detrás de sacarle cosas a la gente. Yo intento, en un torpe pero noble, intento que la gente vea el evangelio como gente que venimos a dar, no a quitar. A través del tour auténtico, él se acerca a miles de personas a lo largo de Latinoamérica para llevarles una autocrítica sobre los líderes de la iglesia, a través de sus vivencias como padres de familia y pastor. Nos gusta hacerle creer a la gente que estamos en un nivel diferente, que no luchamos con las mismas tentaciones. Cuento mis problemas, mis situaciones, cuento lo que estoy viviendo y eso trata de empatizar y cambiar la imagen que muchos, mala imagen por generalizaciones, insisto, no es que todo el mundo está haciendo las cosas mal. Pero hay muchos que han dejado un mal precedente, muchos ministros, y eso generaliza, se crea una generalización entre la gente. Cuando llegué a Puerto Rico, la primera vez, me dijo, usted tiene el don de animal, de animal a la gente, a que esté el mejor. Con un gran sentido del humor, unido a un mensaje muy certero, el pastor Dante Guevara ha hecho llegar a la palabra de Dios a miles de hispanos alrededor del mundo. Que no genera un evangelio como muy autoritario, legalista, sino que él habla de Dios sin importarle a quien sea. La simplicidad, la forma fácil de explicar la palabra. Me encanta escuchar cada una de las predicas, leer los libros, para mí es demasiado gratificante escucharlo, tiene una pasión por lo que hace increíble y eso me hace estar hoy aquí, al lado de mis amigas, porque en realidad amo lo que él hace, de verdad que sí, le doy muchas gracias a Dios de que haya gente como él, verdad, que se dedique a que la gente escuche de Cristo, que es lo que ahorita nos debe de importar en el mundo, verdad. Que siento que él, con su carisma, verdad, y su forma de ser, creo que eso es lo que llama la atención y me impacta ver el montón de gente que hoy está acá, pues viéndolo, verdad. Aún faltan algunos países por visitar, entre esos Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, donde Dante Guevara le espera darle otra perspectiva a la iglesia sobre los pastores. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Ahí va queriendo, ¡largue, largue, largue! ¡Largue! ¡Suscríbete al canal!